Buenas noches, el grupo de la Universidad del Irmuse de los Pueblos tiene a bien compartiendo la historia de la novela de Jesús es culpable cada uno de ellos tiene una entrevista que avanza si alguna gente quiere que quieran compartir más preámbulos tiene una compañía de ese selecto grupo Gracias Buenas noches, Andrés Yamil García Primera pregunta es, ¿actualmente vive en la ciudad de Panamá o vive en el extranjero? No, yo vivo aquí en la ciudad de Panamá yo vivía antes en Chistre y tengo 22 años ya de estar viviendo en Panamá Y mi segunda pregunta es, ¿de dónde excursieron los nombres? la cual usted utilizó para cada persona en la novela Bueno, es que los nombres yo siempre los pido en meditación yo lo primero que hago es retrato hablado yo digo un joven trigueño, alto, de complexión, robusta vamos a poner, así yo lo pongo en la ficha de personaje yo me lo imagino y pregunto, ¿cómo te llamas? el primer nombre que llega a mi mente, así se llama el personaje muchas gracias vámonos a la orden Buenas noches Buenas noches Hola, yo soy Cristia Arroyo, soy en las redes de los pueblos mi pregunta es, ¿por qué el presidente funcionó de Ramiro y no de Vega? El presidente tenía cierto, si tú ves la novela, es el presidente y Ramiro vienen de el poder desenmascada Ramiro en el poder desenmascada arriesga su vida por el presidente entonces no era que el presidente desconfiaba el presidente traicionó a Ramiro Moreno entonces él lo traiciona entonces vuelve y Ramiro confía en él y vuelve y lo traiciona, porque esa era la particularidad del presidente era un traidor mi segunda pregunta es, ¿va a haber una tercera parte de la novela? va a haber una tercera parte, porque viene el poder desenmascada se presume culpable y después viene otra novela porque las novelas tienen autonomía pero los personajes de se presume culpable vienen del poder desenmascada a excepción de Roxana, que es un personaje nuevo muchas gracias, que tenga buenas noches como, gracias a usted buenas noches, mi nombre es Gisela González la primera pregunta es, ¿por qué Ramiro fue detenido? Ramiro fue detenido porque el presidente lo traiciona Ramiro era inocente entonces lo acusan de tenencia de arma y lo presumen culpable porque hay veces que la justicia es manipulada muchas veces mi segunda pregunta es, ¿qué hizo Ramiro para que lo tuvieran metido en un problema tan grave? nada era inocente y lo presumieron culpable cuando a ti te presumen culpable puede que tú seas inocente porque la constitución mandata a que a ti se te presuma inocente hasta que se demuestre que eres culpable eso se llama estado de inocencia muchas gracias que tenga buenas noches gracias buenas noches mi nombre es y mi primera pregunta es, ¿qué la motiva a escribir novelas sobre política? bueno, yo tengo 23 novelas y 5 son políticas ¿por qué escribo novelas políticas? especialmente para ustedes los jóvenes para hacer un llamado de conciencia para que a la hora de ustedes ejercer el sufragio lo hagan de manera responsable incluso los adultos porque a veces el adulto lo hace por conveniencia para ver qué me da este candidato o qué me da el otro pero yo quiero hacer ese llamado de conciencia para que votemos por los mejores nos pasamos 5 años quejándonos del presidente ¿quién votó por ese presidente? no fueron los rusos ni los holandeses fuimos los panameños ese es el objetivo mi segunda pregunta es ¿creo usted que en Panamá se respetan los derechos sobre la presunción de inocencia? no espero que de ahora en adelante sí se haga pero aquí desde que se toma prisionero a una persona desde que se le arresta se le debe presumir inocente a menos que sea sorprendido infragante si no es así como decimos nosotros con las manos en la masa si no es así se le tiene que respetar su estado de inocencia y anteriormente no se hacía muchas gracias como no, a la orden muy buenas tardes mi nombre es Mayra Virgenes bueno, mi primera pregunta es ¿por qué se han ido a Jesús Sucre? no han ido a Luis Ramón si eran amigos ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo es la pregunta? ¿por qué? ¿cuál amigo? el Sucre no ha ido a quien somos ah, ya tú estás hablando del vicepresidente el vicepresidente sabía que donde él interviniera estaba frito acuérdate que el presidente le dice mantente al margen ahí le da una orden directa pero con todo y eso él le avisa de que va a ser arrestado así que sí lo ayudó en cierta forma porque no lo cogieron desprevenido bueno, la segunda pregunta es ¿qué fue lo que intentó al ponerle ese título de Presumo Culpable a esta novela? bueno, es que cuando detienen yo veo la noticia cuando detienen al exjefe de policía por tenencia de arma yo veo que lo miran y le ponen las esposas yo supe de inmediato que lo iban a presumir culpable ya uno tiene cierta experiencia porque ha vivido y sabe cómo se maneja digo, lo van a presumir culpable y yo sabía que el papá de él era coleccionista de armas así que eso no era tenencia de armas eran armas de colección muchas gracias cómo no buenas noches buenas noches sí, cómo no muy bien encantado pero le tengo unas preguntas más que no personales ajá bueno, mira libros ya en el año 2000 pero yo como leía tanto mi redacción tenía giros literarios desde los 12-13 años porque yo leo desde muy niña y desde muy joven yo dije yo voy a ser escritora yo trabajé 25 años con mi hermano Raúl y el primer día le dije yo te trabajo 25 años me retiro y me dedico a la literatura fue un proyecto a largo tiempo pero lo cumplí porque ese es programar una vida excelente ¿cuál sería tu escritor favorito? yo tengo muchos tengo muchísimos porque yo leo mucho para que ustedes tengan una idea yo me leo más de 10 libros por mes yo leo al año 150 libros al año y hubo un año que tuve más tiempo que me leí 200 libros yo soy yo estoy entrenada como lectora experta aquí dicen lectura rápida no es lectura rápida sino que te dan las herramientas para leer por bloque para tener una mirada así como fotográfica y captar todo el texto entonces un libro como se presume culpable yo me lo puedo leer en hora y media sin ningún problema cuidado que antes y con excelente comprensión así que yo soy experta en la lectura me encanta la lectura y esa es la materia que tiene que tener el escritor para poder escribir leer mucho y por último para que nosotros podamos poder hacer esto lo mismo leer un libro bueno yo les voy a dar una fórmula para que sean lectores durante 21 días ustedes van a escoger una hora yo no sé a qué hora ustedes pueden escoger que tengan libre vamos a suponer que sean las 9 y media de la noche ustedes dicen 9 y 30 yo voy a leer por 20 minutos todos los días por 21 días 20 minutos si te atrapó la historia y quieres leer más no te hace daño pero mínimo 20 minutos y con un libro que les guste no van a coger un plomo que a las dos líneas estén dormidos tiene que ser sí con un libro que les guste yo les recomiendo el poder desenmascada donde comienza la historia ustedes agarran el poder desenmascada era otro presidente y el presidente muere en el primer capítulo y el vicepresidente que ahora es presidente tiene que escoger entre asumir su deber o seguir con su campaña y tiene mucha más acción que se presume culpable tiene que ser una novela de acción si no a los 21 días si ustedes no han leído no se pueden dormir ya van a tener el hábito de la lectura así que ya tienen la fórmula muchas gracias ojalá buenas noches buenas noches nombre de Norberto de Linton estudio en la sede de los pueblos mi primera pregunta es ¿por qué secuestraron a Luis Ernesto para controlar al presidente el gran jefe sabía que si secuestraba al hermano del presidente lo iba a tener dominado porque el hermano del presidente venía de una enfermedad de cáncer y él sabía que el hermano el presidente se iba a volver loco iba a hacer todo lo que ellos le pidieran porque esa era la manera de mantener a Ramiro Moreno preso secuestrando al diputado para chantajear al presidente mi segunda pregunta es ¿por qué por qué por qué para que fueran con su hijo para que no corriera peligro porque le daba miedo que la secuestraran también acuérdate que le acababan de secuestrar al hermano entonces esa fue una forma de proteger a su esposa y a la familia porque eso es lo que pasa y yo quise de la vida cotidiana hacer una obra literaria para que ustedes reconocieran en ese personaje a cualquiera de estos pillos que andan por allí entonces para que los vean para que evidencien ok mi segunda pregunta es ¿unceso en otro desenlace para el señor de la novela? no ese era el desenlace porque en ese desenlace Ramiro Moreno se cobra todo lo que le hicieron porque cuando él recibe la información de Brasil la manda al periódico que el presidente había atacado a la estrella del norte y los titulares círculo cero del presidente en la vallato implicado en la vallato ustedes no ven que el presidente desbarata el diario y lo tira y lo pisa haciendo una rabieta entonces le evidenció que todo el círculo cero del presidente estaba involucrado en el caso de la vallato muchas gracias cómo no a la orden buenas noches bueno una pregunta una persona y una otra que una que por qué mencioné en varias ocasiones los prejuicios porque vivimos en una ciudad en un país de muchos prejuicios entonces esa es una manera de denunciarlos para que la gente procure no tener prejuicios ok la segunda es ¿cómo es difícil al publicar el futuro? es una con todos los libros pero el primero yo creo que es la felicidad más grande cuando tú tienes tu primer libro en las manos es un sueño realizado todos soñamos pocos los cumplimos nuestros sueños y ¿sabes por qué la gente no cumple su sueño? porque no se empeña porque no pone toda su determinación toda su fuerza toda su disciplina en cumplir ese sueño muchas gracias cómo no hola buenas noches mi nombre es Arelena Herrera la primera pregunta es un lugar más que todo en la realidad de nuestro país en la realidad ¿qué opina usted sobre la justicia política que se vive actualmente en nuestro país? ¿te refieres a los Varela Lix? sí perdón mira bueno te voy a decir una cosa si tú lees a fondo se presume culpable hay coincidencia entonces comparen y se dan cuenta porque el escritor tiene esa visión a largo alcance y puede y puede intuir lo que va a pasar entonces si tú los confrontas ahí están bueno bueno mi segunda pregunta la siguiente una sociedad ¿qué es lo que se llama? 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 la primera pregunta la primera pregunta ¿cómo se le ocurrió hacer esta novela? sabemos que es vistas pero tan parecida la vida real bueno es que tú tomas la vida cotidiana y haces de la vida cotidiana un proceso de creación literaria dándole ciertos giros por lo menos el romance de Ramiro y Roxana yo lo creé yo lo creé porque había mucho mucha efervescencia política y especialmente para las damas que siempre nos gusta leer en una novela una historia de amor entonces ese fue el poner la realidad, la ficción en juego y hacer que las personas reflexionen, si después de cerrar el libro, tú reflexionas y encuentras un parecido con una situación ya tú reflexionas como eso y tú tienes que, yo voy a hacer algo para que eso cambie, eso no puede ser y ya crea en ti un pensamiento crítico, y eso es lo que yo busco se está cortando hazme la pregunta que se cortó sí, pero al final se hace la justicia primero una parte de la justicia es cuando Vladimir Mata cae muerto del susto porque todos los perversos son flojos los malvados siempre son cobardes esa es una parte de la justicia que yo le llamo justicia poética y la otra el presidente Valdivieso cuando es evidenciado su grupo de de amistades porque están implicados en el lavallato entonces a pesar de que hay injusticias se hace justicia en mi novela el que la hace la paga en mi novela siempre si alguien hace algo la paga en la vida real a veces no es así pero en mi novela la paga gracias buenas noches mi nombre es Marcadito mi primera pregunta es ¿qué quieres ver a tu restaurante me recomiendo? leer 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 y leer incansablemente después no descuidar tu carrera porque tú tienes que tener una profesión que te permita después escribir con tranquilidad no es que uno va a vender un libro para poder tomarse un plato de sopa entonces uno tiene que ir alternando hasta que alcances el éxito yo tengo en mi página web www.rosetapia.com que está en todas mis novelas la dirección de mi página tutoriales que después que cumples con tus deberes académicos puedes ir viendo cada semana uno para que vayas viendo los personajes como el diálogo todo hablo de todo de la narrativa gracias como me siento como escritora panameña en la última frase no se captó con tantos compañeros que no son exitosos porque en literatura en literatura es muy difícil yo siento que yo lo soy primero porque yo tengo una obra de 23 novelas segundo yo atiendo a mis lectores con cariño y respeto y tercero yo escribo claro cuando tú lees una novela mía tú la entiendes entonces tal vez ellos tengan que reexaminar por qué no han alcanzado ese éxito porque aquí se decía en Panamá no se lee los panameños no se lee y nadie puede vivir de la literatura a los tres años de carrera yo pude decir yo vivo de la literatura cuando tú vives de la literatura si tu mejor salario fue tres mil dólares tú vives de la literatura cuando tú en la literatura haces tres mil dólares así de fácil y yo puedo decir que yo vivo de la literatura entonces que reexaminen por qué hay escritores que no les interesa el lector ellos mismos lo dicen que ellos escriben para ellos entonces tienen que reexaminar esa parte muchas gracias cómo no buenas noches buenas noches mi primera pregunta es cuál fue su inspiración para hacer esta novela bueno la inspiración fue la noticia que yo vi cuando arrestaban al jefe de la policía ese fue como el detonante de allí partió la novela mi segunda pregunta es cuando jóvenes como nosotros leemos la novela que la he dedicado con Santiago al estilo me siento muy contenta porque desde un inicio mi nicho hacia donde yo dirigía mi literatura eran los niños y los jóvenes a través de los jóvenes he llegado a sus padres y a sus abuelos ahora me leen todos así que muy alegre bueno 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 soy nuevamente pequeño nuevamente sería de parte de todos los compañeros de la universidad y de parte de la provincia me quería dar relación para empezar esta palabra que realmente ha tenido mucha ayuda en el estado de la manera que nosotros cambiaron adelante también me gustaría que digamos que llegue realmente más adelante de otra oportunidad para con mucho gusto yo estoy a la distancia de un clic ahora después de todo van a tomarse una foto con la profesora me mandan la foto porque va de portada en el video y me tienen que decir cuántos estudiantes cuántos estudiantes son ustedes ahora mismo que yo llevo esa estadística como no entonces yo voy a detener la grabación yo te voy a mandar el video a ti y a la profesora y tú lo compartes con tus compañeros y lo ven su familia véanlo con su familia y préstenle el libro yo tengo un programa que se llama siembra de lectores que cada lector consigue por lo menos a un lector ustedes sean siembra de lectores y el que tiene canal de está inscrito en youtube y si no inscríbase inscríbase a mi canal es Rosemary Tapia R el que tiene 834 porque hay uno que tiene muy poco una vez que me lo hackearon y tuve que hacer otro pero el que tiene 84 suscriptores ahí se inscriben porque ahí va a estar el video también así que mucho gusto y hasta siempre cuando ustedes quieran me avisan y conversamos y el que quiera tener la historia completa el poder desenmascara es la primera aunque tiene autonomía y el 14 de diciembre yo voy a estar en Gran Morrison el Dorado cuando yo llego ahí al encuentro en el Mall el Dorado yo que le hagan un descuento al libro así es que a lo mejor ustedes llegan ese día de 2 a 5 de 2 a 5 14 de diciembre de 2 a 5 un saludo a lo mejor un saludo Gracias por ver el video